Arracha León, buenas tardes. Bien, vamos a hablar de la propuesta 11 que trata de conectar el anillo verde. Digo conectar el anillo verde porque todo el mundo habla del anillo verde, pero en realidad hay tramos donde la gente no sabe muy bien por dónde ir. Se pierde, incluso se tiene que entrar en el casco urbano. Bueno, entonces mi propuesta es una conexión en la parte sur-occidental de la ciudad que corresponde a la conexión entre el bosque de Zabalgana y el bosque de Armentia, lo que sería un poquito la parte de Mariturri. La idea, como pongo en el texto, sería conectar uno de los puntos fragmentados por varias vías y rotondas que obligan tanto a viandantes como ciclistas a desviarse bastante de la ruta lógica del anillo, pues falta esa solución de continuidad en la parte sur-occidental del anillo verde que circunvala Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo? Mediante pasarelas. Aprovechando en algunos sitios los taludes para ganar altura y así salvar el tráfico que pueda circular en primer lugar por la carretera local que une el barrio de Mariturri con la ciudad deportiva de Ibaia. En una foto que pondré posteriormente se ve claramente que el talud es bastante alto, con lo cual una pasarela ahí salvaría perfectamente el tráfico que pasa por ella. La propuesta es ser realizada con materiales respetuosos con el medio ambiente, como la madera, como se ha hecho en otros tramos del recorrido. Y hay que tener en cuenta que hay que atravesar tres vías transversales de tráfico. Una sería esta comentada, la otra sería la antigua N1 y la carretera que va de Armenti a Gomecha. Aquí vemos, en esta fotografía aérea, en naranja, por dónde iría el recorrido del anillo verde y en rojo las pasarelas. Vemos que hay tres vías de comunicación. La primera sería la que hemos comentado antes, que va de Mariturri a la ciudad deportiva de Ibaia. La segunda, con más tráfico, sería la Nacional 102. Y la tercera sería la carretera que comunica Gomecha con Armentia y donde está el cruce a Esquivel. Como veis, en azul es un poco el desvío que tenemos que hacer ahora, tanto viandantes como ciclistas, puesto que por aquí no se puede cruzar, pues es donde nos tenemos que ir. Tenemos que ir prácticamente a jugarnos un poquito el pellejo en esa rotonda que tiene bastante tráfico, donde la carretera es bastante ancha, o bien ir hasta el paso de cebra que hay a la altura del radar ahí entre Mariturri y las casas de Armentia. Entonces, es meternos demasiado en el casco urbano. La idea es que el anillo verde circunvale la ciudad por el espacio natural con accesos a la ciudad, pero sin necesidad de meternos en el casco urbano. Esta fotografía es el camino que proviene del bosque de Zabalgana, digamos que está sacada hacia el norte, y aquí vemos su finalización en la parte sur, que pongo sin solución de continuidad, puesto que acaba ahí. Ahí justo detrás está el talud mencionado, en este punto, no sé si se puede apreciar, detrás del panel de los montes estaría el talud, que sería este. Aquí se podría hacer la primera pasarela, el talud nos ayudaría bastante a salvar el tráfico, y esto está situado en la carretera mencionada de Mariturri a los campos de Ibaiá. Veis que al fondo están los montes de Vitoria, el monte de Gomecha, el monte de Esquivel, Zaldiarán, para que nos hagamos una idea de a dónde nos dirigimos. Esta sería la misma fotografía, pero sacada hacia las casas de Mariturri. Y de la misma forma, aquí pongo en texto, se aprovechan en la Nacional 102 para aprovechar las ligeras elevaciones para la realización de otra pasarela, dos, en la Nacional 102, que comunica Vitoria con Anclares, para conectar con el camino de La Pasos, el centro de protección animal, y que nos lleva al cruce con la carretera de Armentia-Gomecha y la que después sube a Esquivel, donde podría amabilizarse el paso con reducción de velocidad del tráfico y ahorrarnos un sobrecoste en la realización de otra pasarela, que no tiene mucho sentido, pues el cruce nos conecta directamente con el camino de Esquivel, pues se podría hacer mediante una rotonda o otro tipo de medidas. Esa carretera que sube a Esquivel nos mete de lleno en el bosque de Armentia, sin tener que ir a la ciudad, y de ahí ya daríamos la vuelta pertinente en la circunvalación del anillo verde. Bueno, esta foto es un poquito más ampliada. Veis como el ramal naranja aquí en la parte inferior de la fotografía conecta directamente con la carretera a Esquivel, con lo cual tendríamos bastante ganado, y ya enseguida un poquito más arriba estaríamos en el bosque de Armentia. Aquí los taludes no son tan grandes, y esto sería en la Nacional 102, pero sí que hay unas ligeras elevaciones donde iría a otra pasarela, donde podría ir a otra pasarela. ¿Qué viene a salir a este camino, donde está el centro de protección de animales? Si os fijáis, hay una furgoneta que se ve ahí, y eso significa que es el paso de la Nacional 102, y venimos a salir aquí. Venimos a salir aquí, a este cruce. Es muy poquito recorrido, y lo he dicho, aquí sí que es cierto que se puede amabilizar la velocidad de los vehículos con medidas como rotondas, etc. La carretera que sube arriba es la que ya va directamente a Esquivel y al bosque de Armentia. Esto es una idea de lo que tiene que ser el anillo verde que comparta todos los espacios naturales que rodean a la ciudad circunvarándola. Tiene una periferia entre unos 30 y 35 kilómetros. La idea sería del bosque de Armentia ir a la Sarte, de la Sarte Gardel-Eguiar-Echabaleta, hacia los terrenos de Olarizu, de los terrenos de Olarizu a Puente Alto, las neveras, y de ahí al pueblo de Arcaya, que eso ya hay camino hecho. Y sí que es cierto que en Arcaya tenemos otro problema de conexión, no está muy claro el camino, tenemos que pasar por debajo de un puente y no es tan muy habilitado que se diga, y viene a salir a Elorriega para conectar con el bosque de Salburua y terminar el circuito completo. Esto lo explico aquí, los pueblos por los que pasaría. Tampoco es necesario encorsetar a nadie en los recorridos, pues cualquier persona puede salirse en un punto determinado del Anillo Verde y afortunadamente hay conexiones con la ciudad constantemente. Pero sí que es importante que el Anillo Verde no nos remita a la ciudad, sino que nos mantenga en una circunvalación. Por eso se aconseja una señalización clara y explicativa que ahora en algunos puntos falta. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Sí. Yo hay una observación que quería hacer a esta propuesta y es que lo que parece es que podría llegar a ser lo más costoso que es la pasarela para superar la Nación 102, está aprobada dos veces en el Parlamento Vasco e incluida en presupuestos del Gobierno Vasco. Está incluido, no hay cuestiones que no se han hecho, pero está incluido en los últimos tres. Vale, ignoraba eso. Yo no puedo hacer mal, pero puedo acreditar y demostrar, es más, esa propuesta se ha trazado en el barrio, se ha considerado y además es que era una propuesta para posteriormente llegar a hacer ese proyecto de presentas. Pero lo que es el proyecto de pasarela, como además esa vía sigue siendo de la Diputación, está aprobada en el Parlamento y está incluida en los presupuestos. De acuerdo. Bien. Por lo cual, la parte económica más costosa de ese proyecto sería... Sería... Me parece estupenda y la favorezco, pero la parte más costosa está aprobada ya. Vale. Bueno. Y justificada. No voy a decir que lo propuso, pero que lo propuso gobernando en la ciudad es un momento cuando se aprobó y no lo reactivó. También lo puedo decir. Bueno, esto hemos comentado con gente, con vecinos, con amigos. Creo que no es una propuesta... Esto lo he publicado yo ahora, como lo habrá publicado otra persona en su momento, pero sí que es cierto que está muy hablado y que es una demanda que pide mucha gente. No sé, ya no tengo nada más que decir. No sé, ya no tengo nada más que decir.